La historia de Guamachuco es motivo de orgullo para su presente. El grado de desarrollo de sus antepasados los constituye en una civilización de la que perduran manifestaciones de arquitectura, ingeniería, cerámica y otras artes. Para no olvidar este legado, se realizó la segunda muestra Historia, Artesanía y Arte, organizada por la unidad ejecutora marca Guamachuco. Esta muestra, denominada Historia, Artesanía y Arte, trata fundamentalmente de tres eventos. Una ponencia sobre la civilización Guamachuco, la presentación de un libro con las investigaciones de la unidad ejecutora marca Guamachuco y finalmente la muestra de las artesanías con los íconos, con la iconografía y dibujos prehispánicos de Guamachuco. La muestra nos brinda un recorrido por la artesanía, tejidos en lana de alpaca, trajes típicos, maquetas de la arquitectura ancestral y la presentación del libro La civilización Guamachuco, fruto de la investigación realizada por la unidad ejecutora marca Guamachuco desde 2010. Esta es la segunda muestra, la primera secha en Guamachuco, forma parte del trabajo de la unidad de participación ciudadana e integración cultural de la unidad ejecutora, que complementa los trabajos de investigación arqueológica, de interpretación y de puesta en valor. La muestra se realizó el 21 y 22 de septiembre en la Casa de la Identidad del Centro Histórico de Trujillo, una gran ocasión para revalorar un gran tesoro liberteño como es la civilización Guamachuco. Es sorprendente que los trujillanos no conozcan Guamachuco y su riqueza inmaterial, inmaterial, tanto ancestral como contemporánea. Y eso que está solamente a cuatro horas, ya hay una carretera remozada y se puede llegar fácilmente.